Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud de luna Tu sol dura al perdonar No dejas morir a nadie Vas sembrando nos ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente agradezca tu existencia Te amo más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis creceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque eso te amo Amo toda tu persona Parábola de la vida Más que a mí sí Más que a mi música Por ser tu broche Te amo, no más que un nuevo mundo, más que un día perfecto Más que un suave vino, más que un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis caceres Más que a mis impulsos, más que a mis plazeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque eso, te amo Más que un largo viaje, más que un rubio campo Más que un viejo amigo, más que a cualquier santo Más que a tu pureza adornada de errores Más que a tu tenacidad que no se rompe Más que a tu tenacidad que no se rompe Gracias por ver el video.